Tienes penes, aprender español Hola, hoy os hablo desde una de las fiestas más extrañas y divertidas de España, la Tomatina de Muñol. La Tomatina se celebra todos los años, el último miércoles de agosto, durante las fiestas del Santo Patrón. Muñol es un pueblo que está cerca de Valencia, tiene menos de 10.000 habitantes, pero la fiesta es tan famosa en todo el mundo que participan hasta 50.000 personas. La Tomatina empieza a las 10 de la mañana con el palo jamón, un palo lleno de grasa que tiene un jamón arriba. La gente intenta subir a cogerlo y cuando alguien consigue soltar el jamón del palo, ¡empieza el combate! Los jóvenes de Muñol entran en la plaza con camiones llenos de tomate y empiezan a lanzárselos toda la gente creando la batalla de comida más grande del mundo. Después de una hora exacta, a las 11 en punto, un disparo declara el final de la fiesta y todos tienen que parar de tirarse tomate. Las calles están completamente rojas de tomate, así que entran los camiones de bomberos que con mangueras daban las calles del pueblo y a todas las personas que quieren. En poco tiempo, Muñol se vuelve linda. La fiesta es tan divertida que también vienen muchos extranjeros. ¿Os animáis vosotros también? Y ahora unos consejos y recomendaciones por si queréis venir aquí a la fiesta. Poneros ropa que no queréis y que luego se pueda tirar. Aplastad los tomates antes de tirarlos, para no hacer daño a nadie. Traed gafas de bucear o gafas protectoras o algo para limpiaros los ojos. Los tomates son muy ácidos. Y sobre todo, solo, solo se tiran tomates. No valen botellas ni objetos duros, nada. Solo tomates. Pues nada chicos, el año que viene aquí os espero. Hasta pronto. Tienes Penis. Aprender español.